listo, vamos con el profe Darío, vamos a trabajar una actividad previa y después vamos a trabajar lo que es vendajes entonces, levante la mano aquí quien sufre de la rodilla a ver, Paula, ya mano número uno quien más sufre de la rodilla aparte de la Paula Vladimir oigan jóvenes, ¿y cómo van a llegar a los 20? ya no llegan a los 20 en rodillas sí, gateando, creo que van a llegar ahí listo, perfecto listo, profe Darío, para empezar primero con su actividad y después la mía ok chicos, muy buenas tardes vamos a empezar con, ahí sentaditos donde estamos listos, vamos a tomar una hoja de cuaderno y un esfero esta actividad va a ser más para observar un poco sus conocimientos su velocidad, reacción y todo lo demás, listos, así que todos una hoja, puede ser cualquier hoja de cuaderno, de papel el color de esfero, no importa listo, tengo la hojita de papel y el cuaderno, todos arriba hoja de papel y esfero listo, la tengo vamos tiene tres segundos tres dos uno perfecto la mayoría vamos todos listo excelente vamos a ver un poquito su velocidad y su reacción así que perfecto mano dominante mano dominante con la que escribo con la que realizo más cosas si soy derecho derecho si soy izquierdo izquierdo listo mano dominante mano que domino va a escribir sus dos nombres y sus dos apellidos tiene diez segundos termino de contar esfero todos arriba diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno arriba esfero arriba esfero arriba deje de escribir perfecto listo cambio mano no dominante si soy derecho cambio izquierdo mano no dominante listos va a escribir lo mismo sus dos nombres y sus dos apellidos recuerde que al final tiene que indicarme todo lo que ha hecho tiene diez segundos diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno perfecto arriba el esfero nadie escribe si sigue escribiendo no vale listos espero que hayan hecho algo que se puede entender chicos perfecto mano dominante ahora cambio mano dominante va a escribir cinco colores pronto cinco colores tiene cinco segundos cinco cuatro tres dos uno perfecto arriba el esfero arriba arriba el esfero deje de escribir deje de escribir deje de escribir con la misma mano mano dominante va a escribir cinco animales cinco segundos vamos tiene cinco segundos cinco cuatro tres dos uno perfecto espero arriba espero arriba 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 no vale si sigue escribiendo excelente listos super fácil va a dibujar una casa tiene diez segundos diez con la misma mano mano dominante nueve ocho siete se dijo una casa si una casa chicos cinco cuatro tres dos uno perfecto espero arriba todos ahora más fácil va a dibujar un caballo tiene diez segundos diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno perfecto espero arriba todos espero arriba recuerde al final me indica todo lo que haya hecho y la última y final va a tener cinco segundos para dibujar un avión dele cinco cuatro tres dos uno perfecto final espero arriba espero arriba espero arriba excelente todos va a guardar su espero guarde su espero listo reflexionamos pronto quien logró escribir con la mano no dominante los dos nombres mano arriba noelia alison nico perfecto quien logra escribir solo el primer nombre solo el primer nombre perfecto quien logró llegar hasta el primer apellido nadie quien completó todo el nombre perfecto julian ariana nadie completó listo segundo desafío todos me muestra su casa en la pantalla la casa que dibujó listo la va a tener ahí por diez segundos voy a revisar listo perfecto 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 excelente listos no sé si observamos todos recuerde que tuvo diez segundos para dibujar una casa reflexión porque no hacer las cosas bien si tengo mucho más tiempo lo que la mayoría hizo lo más rápido casa dibujó un cuadrado un triángulo le puso cualquier cosa y listo en cambio si existen algunos que realizaron la hicieron más amplia por ahí dibujaron árboles le hizo puerta le puso su patio listos reflexionemos de eso también chicos porque si tengo mucho más tiempo no puedo realizar bien las cosas ok listo el caballo todos muéstreme su caballo muéstreme su caballo listo perfecto algunos han dibujado vacas ahí parece que le hubieran calcado no sé si han visto las galletas esas que vienen de animalitos parece que le han calcado pero igualito listo el avión también muéstreme de una vez lograron completar el avión completamos el avión perfecto listo excelente chicos esta actividad más es para trabajar su sinceridad para trabajar su colaboración y para trabajar un poquito su creatividad listos no sé si continuamos con lo del vendaje y si nos sobra tiempo para otra actividad perfecto muchas gracias muy buena tu actividad felicitaciones listo todo el mundo por favor me va mostrando su venda 10 segundos 9 8 7 6 5 4 por allá veo que están pasando las vendas mami la venda así verdad están volando vendas listo a ver vamos 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 ahí rápidamente perfecto la mayoría de ustedes ya tiene su venda listo 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 ya tiene su venda recuerde que se le mandó usted la clase anterior a guardar las vendas verdad todo este tiempo les dije guarde las vendas porque vamos a seguir ocupándolas todo el mundo me muestra la venda bien enrolladita si yo por ahí me doy cuenta de que algunos volaron a ver la venda debajo de la cama debajo del comedor no sé dónde las tenían guardadas sacudan las vendas a ver si sale polvo tal vez perfecto veo que han estado por ahí desdobladas sí perfecto listo entonces chicos rápidamente nos vamos poniendo de pie póngase de pie de acuerdo nos ponemos de pie y vamos mano derecha mano izquierda listo atrapa sin que se le suelte la venda atrape de acuerdo mano derecha mano izquierda atrape uno vamos conmigo quien llega más dos tres de izquierda a derecha sin que se le suelte la venda cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once por ahí ya veo que se están soltando las vendas doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve y veinte perfecto ya está algo muy fácil ¿verdad? entonces ahora lo que vamos a hacer es debajo de las piernas recuerda miren sube la rodilla lanza y atrapa con las manos subimos lanzamos y atrapamos recuerda vamos a ver cómo vamos trabajando eso listos en tres dos uno vamos uno dos tres cuatro cinco seis si ya se le saltó la venda me avisa siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve y veinte perfecto soltando la venda suelte la venda suelte la venda listo mano izquierda queda abajo mano derecha queda arriba ¿de acuerdo? mano izquierda abajo derecha arriba y comenzamos a mover en estirar mueva en estirar listo mueva de máxima velocidad en estirar perfecto y soltamos perfecto vamos muévele suelte la venda esta ya tiene que enfocar la espiral sin que tope el suelo no le haga topar el suelo contrólele que no tope el suelo perfecto listo muy bien cambiamos mano izquierda arriba derecha cogemos acá y empezamos mueve la espiral mueve la espiral muevemos listo y suelta sin que tope el piso dale sin que tope el piso perfecto vamos sin que tope el piso no le haga topar el piso no le haga topar el piso mueva la mano ya está topando el piso listo dale perfecto bien jóvenes cogemos de los dos extremos de los dos extremos y vamos por el lado izquierdo pasamos y regresamos acá listo vamos conmigo dos tres cuatro cinco seis más rápido siete ocho nueve y diez cambiamos lado ya pasamos por el lado izquierdo entonces vamos por el lado derecho uno más rápido dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez perfecto muy bien vamos a empezar hacia el frente vamos controle la venda cogemos de los extremos hacia el frente listo que no le quede muy larga para que le pueda mover vamos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez hacia arriba cambiamos mano izquierda arriba derecha abajo vamos dos cuatro seis ocho y diez cambiamos mano derecha arriba izquierda abajo listo vamos ahí listo vamos dos cuatro seis ocho y diez perfecto soltamos una esquina y el que enrolle primero me dice profe terminé de acuerdo listos en tres dos uno empezamos a enrollar empieza empieza enrolla 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 me va diciendo quien terminó primero vamos sin hacer trampas bien enrolladita la venda nada que he hecho pelota por ahí bien enrolladita perfecto sambrano ya profe primero sambrano listo dylan segundo quien más terminó ya profe juliano tercero perfecto quinto noelia muy bien ya acabé lisen listo ladimir sexto ya acabé lisen listo 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 la mayoría está bien perfecto joe sigue enrollando perfecto ajustele bien la venda que no esté ni flojita ni nada ajustele bien que esté chévere para trabajar verdad porque ya como le había hecho usted algo muy importante es que la venda esté bien envuelta verdad porque si no se nos complica demasiado de acuerdo entonces vamos a comenzar va a coger la silla que estaba presentado si puede ocupar cualquier silla como por ejemplo este de aquí de acuerdo muy bien y que es lo que va a hacer se va a sacar el pie derecho el zapato de su pie derecho se va a sacar y vamos a pisar la silla ¿de acuerdo jóvenes? muy bien se va a pisar la silla y vamos a extender la pierna extendemos la pierna medimos dos dedos de la rodilla donde se dobla medimos dos dedos hacia arriba para empezar el vendaje listo empezamos estiramos bien la venda para que de las vueltas y empezamos primera vuelta y la forma de descender va a ser en espiral ¿de acuerdo? para que no se le apunte mucho a usted vamos descendiendo en espiral descendemos hacia la parte inferior donde termina la rodilla una vez que estamos ahí procedemos a subir nuevamente subimos subimos perfecto muy bien ahora si ya estamos ahí ¿verdad? ¿cómo nos damos cuenta? ¿cómo sentimos la fijación? recuerden no es lo mismo fijar que apretar la venda ¿ok? si está bien hecho el vendaje está fija la venda ¿verdad? pero si apretamos ¿qué es lo que va a ocurrir? le va a aportar la circulación a ustedes y esa no es la idea entonces ¿cómo comprobamos? vamos hacia el frente hacia afuera ¿listo? muévale despacito hacia el frente hacia afuera perfecto vaya vaya familiarizando el movimiento vamos al frente hacia el frente afuera listo caminamos hacia el frente un pasito dos pasitos perfecto regresamos hacia atrás camine listo que camine des una vueltita por donde usted está des una vueltita perfecto ir despacio camine váyase un ratito para la sala regrese ¿de acuerdo? póngase el zapato si está con zapato póngase el zapato para que no ensucie la media póngase el zapato perfecto y vamos a comenzar a caminar vamos a comenzar a caminar ¿por qué le estoy haciendo esto? porque quiero que usted note la diferencia al momento de cómo está inmovilizado ahorita hasta para caminar cómo cambia qué es la sensación que usted tiene todo el mundo pierna arriba arriba hacia afuera hacia afuera ¿de acuerdo? ¿listos? muy bien perfecto suéltese la venda en este momento suéltese la venda suéltese la venda listo enrolle por favor y me va diciendo quién quedó primero nuevamente enrolle rápidamente me van diciendo algunos todavía estamos soltándonos cuidado con estar enrollando tipo pelota por ahí veo algunas personas que están de la verdad no tiene que estar perfecto Daniel Cedeño primero ¿quién fue segundo? Martín Nicolás tercera Ana ella cuarto Juliano quinto Allison sexto Paula perfecto ya reviso que esas venda estén bien enrolladas listo mientras me va escuchando levante la mano levante las vendas ahorita cuáles vendas están enrolladas levante levante las vendas perfecto yo todavía sigo enrollando muy bien listo y ahora mire lo que va a hacer usted vamos sin la venda vamos a hacer el mismo ejercicio hacia el frente suba hacia afuera cuál es la diferencia que tiene usted aquí la diferencia es que la venda le está fijando usted la articulación es decir le da un poco más de confianza que su rodilla no va a estar inestable es decir le está prestando a usted le brinda la estabilidad misma en la articulación ¿de acuerdo jóvenes? entonces por favor ahora sí rápidamente voy visualizando saquese el zapato de su pie izquierdo saquese el zapato de su pie izquierdo para que al momento de pisar la silla usted no manche ¿de acuerdo? o no dañe el mueble o no dañe la silla donde está trabajando o si está en su cuarto no pise la cama y ensucie ¿de acuerdo chicos? vamos listos vamos a de la misma forma como se vendó la rodilla izquierda vamos a hacer el vendaje en la rodilla izquierda perdón sí nos vamos a vendar la rodilla izquierda ¿cómo lo hicimos en la rodilla derecha? vamos a hacer en la rodilla izquierda ¿listos? dele por favor me avisa quien va terminando y vamos revisando con el profe Darío cómo están quedando esos vendajes terminé profe a ver Nico muéstrame yo también profe Nico sabe de lesiones perfecto muy bien Nico espérame chicos levanten la manito azul para verle quien terminó la manito azul no la manito amarilla la azul Paula Domenica Ampudia listo muy bien Alison perfecto veo que muy buen bien hecho bien distribuido la venda noelia noelia sin caerse estirale nomás la pierna en la silla písale en la silla y ahí estirale de acuerdo perfecto noelia falta ajustarle un poquito a la parte inferior pero está muy bien listo suéltese la venda quien más terminó Daniel Cedeño muy bien Daniel está bien distribuida la venda te felicito perfecto enrollamos Dilan perfecto hola Dilan listo muy bien Nicolás suéltese la venda ya perfecto Gabriel de la torre muéstrame si te das cuenta Gabriel que le has hecho el vendaje por encima de la rodilla tenía que estar la rodilla inmovilizada el muslo para que ahorita estoy confrontando pero tenías que inmovilizar la rodilla chistoso te has inmovilizado el muslo quien más terminó quien más terminó Jennifer hinojosa déjame ver no se ve Jennifer es que licencioso mal me voy a matar aquí pero algo que vi es que les he mandado mucha venda arriba tienes que mandarle justo que quede distribuida entre la mitad o sea que quede ni sobrando ni faltando arriba ni abajo o sea que todo quede uniforme de acuerdo Jennifer listo quien más terminó Vladimir Matías Paredes terminaste Alicia perdón me faltó la otra la otra rodilla bueno venga realiza el vendaje realiza el vendaje Zambrano Matías acabaste si acabé pero se me salió bueno Renata ¿cómo te fue? bien sí listo a ver quién más terminó Paula ¿cómo le quedó la prótesis ahí? Paula sabe de inmovilizarse mire ella ya la rodilla mala mismo bueno ya la conocemos perfecto enrolla la venda listo jóvenes entonces levante la mano ¿quién tiene aquí la rótula? ¿quién vino con rótula de ustedes? a ver ¿quién tiene la rótula en la rodilla? ¿quién tiene la rótula en la rodilla? levante la mano verán que los del modelo del 2000 en adelante a veces vienen con rótula a veces vienen sin rótula ¿qué será la rótula? googleamos rapidito googleamos ¿qué es la rótula? esa es la cosa de metal ¿verdad? ¿perdón? esa es la cosa de metal que se sostiene la venda no y busque ¿qué es la rótula? y me avisa rápidamente la rótula no es esa cosa que se pone en la rodilla ¿cuál cosa? es una como o sea es una como venda pero es de un color y se pone en la rodilla 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 esa es la férula ah es una como venda y se encuentra en la mano situado en la cara interior de la rodilla cuya misión es articular su movimiento eso dice que es una vean nomás doctor Giuliano si se dan cuenta ahí está y levante la mano entonces una vez que Giuliano ya nos dijo el significado que era la rótula ¿quién tiene la rótula? levante la mano solamente veo que Dylan ha tenido la rótula y el resto ya vino con fallas de fábrica ¿cuándo las tiene? perfecto la rótula si usted se topa hay un huesito un cuadrito ¿sí? es un cuadradito en plena rodilla en la parte anterior como lo dijo Giuliano justamente de acuerdo es la que nos ayuda a nosotros ¿a qué? al movimiento entonces a partir del año 2000 en adelante siguen viniendo con rótula ¿verdad chicos? constatamos que todavía siguen llegando los modelos con rótula ¿verdad? no hay ninguna variación ni nada perfecto chicos enrolle sus vendas y me va mostrando aquí enrolle sus vendas listo pues la mayoría de ustedes trabajó muy bien el día de hoy felicitaciones al curso enrolle sus vendas por favor mil disculpas enrolle sus vendas y va a tener manden yo había investigado si un vendaje para rodilla pero era diferente al que usted me enseñó es que ahorita es para inmovilizar con el transcurso de las semanas vamos a ir aprendiendo de inmovilizar la rótula ¿de acuerdo? Dime John hay un hay como una no es vendaje pero es algo como que te inmoviliza la rodilla o sea ya le traigo y me dice que como se llama eso espera lo que se pone en los futbolistas el inmovilizador listo vamos me va teniendo la lista por favor hasta ahí quedamos profe paula de inmovilizar